Queríamos hacer un anuncio importante para nuestra comunidad en el marco de la Fiesta Nacional del Maíz, una fiesta que veníamos trabajando desde el inicio de nuestra gestión, cuatro años que no se realizaba, la idea nuestra era recuperar la identidad de todos los chacabuquenses, ya que la fiesta era algo que nos identificaba y nos identifica a todos nosotros y pensamos que era algo muy importante para todos nosotros, lo seguimos pensando, pero bueno, esta fiesta que comenzaba en unos pocos días, hemos decidido entre todos, en la reunión de gabinete esta mañana, suspender o posponer esta fiesta, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo en nuestra ciudad, con la problemática de los despidos en la fábrica Indy Ingredion. Nosotros consideramos que ya la palabra fiesta nacional del maíz, es decir, fiesta, acá no tenemos nada que festejar, y pensamos que si acompañamos como lo venimos haciendo todos los trabajadores desde el inicio de este conflicto, tanto las reuniones que se realizan en el Ministerio de Provincia, en Nación, en distintas situaciones, sobre todo Ariel, que ha trabajado mucho, y el diputado Marcelo Daleto también, consideramos que no están dadas las condiciones, porque tenemos familias de nuestra ciudad que están viviendo una situación muy difícil, y nosotros pensamos que no está dado el momento y queremos acompañar a los trabajadores, y una forma de acompañar o de seguir acompañando es suspendiendo esta fiesta nacional del maíz, que vale la pena decir que tanto Ariel como Juan venían trabajando, está todo listo para realizarse, está hasta el último detalle, teníamos todo armado, pero bueno, consideramos que lo mejor, la mejor conducta por parte nuestra es tomar esta determinación, que la tomamos el día de la fecha, y queríamos a través de ustedes informarle a todas las comunidades de Chacabuco de esta decisión. Nosotros pensamos que hemos hecho y acompañado, como te decía, a los trabajadores durante todo este periodo, y lo seguimos haciendo, en un primer momento verdaderamente pensamos que la fiesta podía ser una caja de resonancia donde la familia refinera y el sindicato podían expresar en ese ambiente, con un marco, un contexto a nivel nacional, expresar los distintos reclamos, pero bueno, ya te digo, a veces en el contexto que estamos viviendo no sería lo adecuado, y por eso decidimos tomar esta determinación. Después el análisis sobre la situación quedará en cada uno que lo realice. Nosotros es una forma de acompañar porque pensamos que no están dadas las condiciones. Nosotros pensamos que nada es suficiente en estos casos, cuando hay despidos. De hecho, nosotros hemos cursado una nota hace unos días para pedir una audiencia con la gobernadora, María Eugenia Vidal. Hemos hecho fuerza, si se quiere, para que el conflicto pasara de provincia a nación. De hecho, ahora la instancia que se está trabajando es a nivel nacional, del Ministerio de Nación. El ministro Jorge Triaca está enterado de todo lo que pasa, el ministro de Trabajo, así que nosotros vamos a seguir acompañando y haciendo todo lo que tenemos que hacer. La oposición siempre hace política y bueno, es el juego de la democracia y nosotros no, en realidad la población es la que tiene que hacer una evaluación sobre eso. Obviamente que cuando uno escucha algunos discursos se habla más de política que de verdaderamente defender al trabajador, como se debe hacer, y pensar en la familia de cada uno de ellos. O cuando ves algunas caras que cuando cerró 3M o cuando tuvieron los despidos en Don Yello, yo no los vi ni al intendente ni a la mesa sindical participar de eso. Pero bueno, o capaz que yo en ese momento no me di cuenta, no sé. Capaz que no los vi ni... Yo no los vi.